Arriba en la ermita al amanecer, el día del santo allí te ve, arriba en la ermita ya te contaré. Amores he tenido, amores tengo, a ninguna he querido, he abresalado, así te quiero. A ti te quiero, niña, así te quiero, amores he tenido, le he abresalado, amores tengo. Muy buenos días y bienvenidos a nuestro programa de Pueblos y Tradiciones. Pueblos, hoy Silió, este bonito pueblo del municipio de Mollero de Portolín. ¿Y tradiciones? Pues en este programa vamos a tratar un poco de todas. Vamos a hablar del hombre del campo, del agricultor, del ganadero, del campesino. Cómo ha vivido durante siglos aquí en Cantabria y cómo él, por sus medios, se las ha valido solo, sin tener que comprar los utensilios que aquí se utilizan, sin tener que ir a ferreterías a comprar herramientas valiéndose de pequeñas fraguas. Y para ello, aquí junto a nosotros, Toño. Él es de Silió, detrás de nosotros el caserío de San Miguel, lugar donde reside. Y esta es la persona que ha hecho un poco de todo. Toño, buenos días. Hola, buenos días. Aquí, en Cantabria, en los pueblos altos de Cantabria, no te me vayas por allá, Toño. Lo que digo, ¿no?, que tanto el ganadero, el agricultor y tal, pues imagínate, en época de hierba, se rompe un rastrillo, no se podía ir corriendo a Torro la Vega a comprar otro, habría que echar mano y hacer uno, ¿no? Exactamente. Subías al monte, al ganado, que tenéis aquí un monte precioso, una vaca había perdido un manjuelo o había perdido el campano, pues bien o mal había que hacerle. Había que hacerle, exactamente. Se caía un trozo de una pared, de un prao, había que echar mano y había que hacerle. Había que hacerle, sí. ¿Ha sido así? Así, así, así ha sido. Incluso más, incluso, pues las matanzas, despedazar... Sí, las matanzas, todo lo ha hecho aquí. Mi madre hacía esto, mirar la lana y eso, y quesos, y esas cosas. Que estas cosas que cuento, Toño, no han sido una profesión para ti, sino que hacía falta, que lo tenías que hacer y echabas mano a ello. Claro, había que hacerlo y eso. Que, cuéntame, bueno, había veces también incluso que tú hacías labores de estas y las canjeabas por otra cosa. Hace poco me han contado, que no sé si lo sabes tú, que hay otra persona que también elabora, pues, artículos de hace mil años ya, como pueden ser unos calcetines de lana, hechos de lana, pues que tú se los has canjeado a alguien por unos manjuelos de toce. Por unos manjuelos, se los he canjeado aquí, de Saliente del Monte. Los hace una hermana de él y yo le he canjeado estos manjuelos y él me ha dado unos calcetines. Bueno, pues, ¿qué nos vas a hacer hoy, Toño? Hoy ya la necesidad ya brilla por su ausencia. La gente ni sabe hacerlo y prácticamente estas cosas ni se necesitan. Si alguien necesita unos campanos, va a no sé dónde, compra 200 y ya está, no hay ningún problema. O manjuelos, o herraduras, y luego el saber poner también las herraduras. ¿Qué es lo que nos vas a hacer hoy? Pues, hacer una herradura o dos o tres de burro, de todo el tipo que queráis, y un manjuelo o dos, lo que nos dé tiempo a hacer. ¿Y incluso un callo también? Bueno, los callos, preparales sí, porque he errado mucho. Entonces, llevo herrando ya hace 50 años o más. Pero tú estas cosas, Toño, como he dicho antes, que no las hacías porque eras un profesional, el herrero de exilio y la gente venía a que reses, ¿no? Si no lo hacías un poco en plan de amigos y de... Fue mi tío el primero y ya, pues yo lo seguí igual. Y pues he errado, hubo años que erré bastante, ya hace unos años que no, se hierra menos. Va a caer las últimas que erré unos bueyes de un amigo de recreo, y alguna por ahí algún callo así, salteado, pero ya no es como se erraba de antes. Y lo de las matanzas, que me han dicho que destedazar el... Tanto los terneros como el chon, que eres único, ¿eso dónde lo aprendiste? ¿También han... se te ocurrió a ti, esto hay que cortar por aquí o...? No, había un tío aquí, porque en casa de mi abuelo se mataban todos los años dos o tres cerdos, y así hay que hacerlo. Bueno, pues no te voy a entretener más. Vamos a ir hasta este bonito caserío, a la fragua, ¿ya la tienes encendida? También ejemplo de piedra, esa la hice yo con un... No te me des la vuelta, no, mira para la cámara, Toño. ¿Eh? Estabas comentando que la fragua, ¿qué? No, la fragua la vamos a prender ahora. Sí, sí, sí. Y que, no sé qué decías, que habías hecho tú por ahí. Esa pared unos tíos y yo la hicimos. O sea que echabas mano a la piedra, a la fragua, a lo que fuera. Exactamente. Pues nada, esto... A ver cebilla, yo muchas veces digo, joder, la mayoría de los ganaderos, pues oye, no sé, pero es que hay que hacerlo todo, pero si no te rompes una llavilla, pues hay que estar mal haciendo una llavilla, una cebilla. Pero crees que en aquellos años, Toño, yo creo que eso lo hacía... Todo el mundo. Todo el mundo. Mejor o peor, habría gente que lo hacía muy bien, pero que lo hacía casi todo el mundo, que no se le rompía una cebilla y no tenía que ir a comprar otra, rápidamente cortaba un fresno, lo domaba y hacía otra. Un cajigo, lo que sea, y hacía todo lo que había que hacer. Bueno, pues lo dicho, vamos a seguir a Toño y a ver cuántas de estas cosas que él ha elaborado durante muchos años y que prácticamente ya muy poca gente queda en Cantabria que sepa continuar con ello, nos da tiempo a grabar y que él vaya realizando. Así que, hacia el caserío de San Miguel que tenemos detrás y a seguirle. Bueno, pues ya tenemos ahí a Toño, camino de su cabaña. Este bonito invernal de fondo, la peña a los moros y hacia la derecha la redonda. Bueno, y aquí entramos en esta bonita corralada. Bueno, pues ya tenemos ahí a Toño esperándonos. Toño, a ver, ¿por dónde vas a empezar? ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Lo primero es prender la fragua, hacer lumbre para que va calentando, para que va a hacer un manjuelo, una herradura, lo que queramos primero. Vale, pues cuando quieras. Vale, suelta. Vamos a empezar a hacer la lumbre. Espera un poquito. Vale, pues ya está. Yo le he hecho un poco de leña para que vayas yendo porque en el carrono al principio no le cuesta más prender la luz. ¿Esta pequeña fragua, Toño, la hiciste tú o es comprada? ¿Cómo es? Bueno, esta se compró este motor. La principal es aquella, pero la tengo a vereda y me acabo de arreglarla. Y esta batería, la otra que tenía el sillón, que es una vieja, que tenemos esta aquí. Esta ya tiene, pues no sé, igual, alrededor de 50 años. ¿Esta fragua? Sí, sí, porque tenemos, en aquellos años se casaban las herraduras, no las sabían. Sí, las sabían en algunos lados, pero no las vendían. Y ya nosotros empecemos a hacer las herraduras, mi tío y yo. Esta sí, la hizo un tío mío, igual hace más de 60 años. No, 60, no, 50 años, 55 años, pues todavía he vivido a mi abuela. Que veo que te bañizas. Sí. Estas las hacían, yo un día a ver si yo hago una comida, pero yo no sé cómo se hagan estas bañizas. Hay que hacerle una picadura al árbol y vas, bueno, tú ya se ha lavado cosas de esas. Sí, sí. Y fíjate los años que tiene, tú ya sigue ahí. Pero ya está toda polilla, no se puede uno sentar en ella. Pero bueno, como recuerdo, ¿eh? Sí, está ahí. Y la bajo yo por eso, a ver si hago un día una con despacio. Porque lo que es hoy, el asiento todavía está bueno, mira. Sí, ¿eh? Esto tomás era lo que se hacía antes, antiguamente, la torta. Aquí se ponía, se colgaba en el hogar de la lumbre para la torta se iba cociendo, la torta de mayo. Ah, o sea, pero esta es una torta que no se hacía dentro de un horno. No, no, no. Que se hacía encima de la lumbre. Eso. Ah, y se ponía ahí en este... Exactamente, ponía la lumbre y ahí se ponía la torta y ahí iba... ¿Y cómo se llama esta...? Siempre, no sé, como la parrilla o no sé cómo se llamaría. No, no sé, esta está a mano. ¿Lo ves? Remates, casero. Ajá. ¿Lo ves? Está hecha allá. ¿Por vosotros? Claro. Es una tapa, mira, martillada y eso está a mano. Sí, sí, y era donde se hacía la torta de maíz, poco a poco, encima de la lumbre. Exactamente, eso era. Oye, que no encuentro ya esa puta chica. Bueno, pues vemos ya, ya está la lumbre en su punto, Toño. Sí, ya está en su punto. Ahora vamos a hacer un manjuelo aquí. Lo primero que vas a hacer es un manjuelo. A ver, ¿de qué partes? O sea, enséñame el material con el que vas a hacer el manjuelo. Es una varilla, ¿no? En un hierro, sí, una varilla de hierro. ¿Y qué es lo que vas a hacer? ¿Meterla a la fragua para...? Para estirarle, hay que hacerle lo que es la barra. Ahora, no hace falta... Con esto así saldrá la barra. Con este pedazo así saldrá la barra. Ah, sí. Bueno, pues ahí tenemos a Toño, que ya tiene metido esta varilla de hierro dentro de la fragua. Está avivando el fuego. Para que coja temperatura. Toño, ¿qué temperatura más o menos, o qué color? Porque me imagino que será por la tonalidad de su color. ¿Cuándo sabes que está ya...? Adotar un color así ya más claro, como cereza claro, o es cuando... A ver... ¿Ese color cereza claro es más que el rojo? Sí, pero esto voy a quedar un poco más. Para que corra bien el... Para que estire el primero, porque si no... ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Lo has visto? Esa parte que estás panchacando es la que va a ir enganchada arriba al campano. Eso es lo que luego lo vuelves, ¿no? Es que aquí, aquí estira mejor. Lo que es tan curioso es ponerlo aquí para ponerlo más... ...más igualado a los martillazos, ¿no me entiendes? Sí, sí. Porque es que aquí... ...que siempre le doy así de lata que... ...estira mejor el martillo, eso. Con el martillo, con la boca del martillo. Con el borde. Lo que tiene que sacar es empezar por pocos porque si... ...te deja martillar y haces una barra que después te sobra la mitad de barra. Ahí estamos viendo como golpea con el martillo inclinado, como él nos comentaba antes. ¿Vale? ¿Muchas gracias? No he bulkado la próxima. Cuando dices al cantarbes es una barra, ¡es Elderney Almeida! ¿Vale? ¡La reservadura es el martillo! No usas guantes, no utilizas guantes Es peligroso, ¿no? No, casi nunca uso guantes Nunca te has quemado Una vez Estábamos mi tío y yo Y tenía unas botas de goma Y al cortar aquí un hierro Me recoló el hierro al rojo vivo en las botas Me cago en la patacalda Tú no te cuentas que tuve una bota al hierro Y me caldó ¿Y te hizo chapuzo en los dedos? Bueno, no, porque El hierro, cuanto más caliente esté Te lo cuesta Bien menos Que está más temprano Te hace más acuera De esta forma te lo carruzca Cuando tienes la largura, Toño, ya ¿Qué haces? ¿Cortarle? Sí, ahora Ya calculo yo Una aproximación De cara De verdad De verdad aquí Para ir redondeando Lo que es la porra De hacer la perra Que es lo que va a golpear Al campano Que suene Que ya le voy a ir redondeando esto Que ya le voy a ir redondeando esto Ahí estás probando la largura que necesitas. Es que aquí tienes, una vez que llegues a mitad de porra y llegues a la punta más arriba de la alcarria, ya vale. Voy a poner un poco más la barra. Eh, Toño, en la zona pasiega utilizan mucho el manjuelo de hueso, ¿no? Sí, pero yo creo que gasta más, no es que para usar campanos pasiegas más de hueso, pero gasta tanto más el hueso como el hierro, ¿eh? Sí, pero el sonido cambia muchísimo, ¿no? Bueno, son campanos pasiegas, no son como esos campanos de acá, la otra la caldo un poco más. Bueno, ahora voy a conseguir la perra, porque este, en vez de hacer el redondo, luego le voy a hacer aquí eso, y ya lo verás. Después cuando termine, cómo va a terminar. Muy bien, muy bien, tú continúa. No sé de ya, de ser muchísimo, porque si no, mira, aquí ves el martillo, mira la canal que tiene ya el pobre. Así que ya habrá dos martillazos. También influye mucho, para hacer las cosas que tienen un ayunque un putín fuerte, porque si tiene poco peso, con esos martillazos empieza a bailar y no... Este pesa 199 kilos, ¿eh? ¿La ayunque esta? Sí, si no, me voy a hacer toda la lumbra, porque ahora acá se veía el peso. Ya le vas a cortar, Tomás, ¿eh? ¿Ya le vas a cortar? Sí. ¿Con un cincel, con un cortafríos? Sí. ¿Ya has tomado bien la medida, no? Sí, pero ya calculo yo, por lo lujo ya... Y después ahora, cuando ya sabes que va a terminar, ya está a acabar. Le meto al agua para que no se destemple el... Ah, la boca del cortafríos. Sí. Ya está. ¿Y ahora qué es lo que haces? ¿Terminar de redondearle la porra al adelante? No, 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 no. ¿Qué es lo que vas a hacer ahora, Antonio? Hacer la porra. Antes, por ejemplo, te dejé que estirar. Ahora hay que frenar el hierro. ¿Hay qué? Que no es que llevo mucho la punta para la nariz. Ahora lo voy al revés, ¿eh? Ah, con el martillo inclinado al revés. La misma forma, pero mastecando para adentro, no para afuera. La misma forma, ya está que el vistazo deивать la nariz. Y ya está, ya está. Ahora hay que calentarle para hacerla, cambiarle de sitio para hacer la cosa de adelante. Bueno, ahora ya lo que vas a hacer es el enganche para arriba, ¿no? La voy a martillar un poco para que haya mucho más delgado. Para estos manuelos el hierro no vale, tiene que ser hierro bastante dulce para que se gaste el manuelo, no el campano, ¿no ves? Ah, ya, claro, claro. No he tenido el delicato, el tenía aquí yo ahora. Y ahora ya le das la vuelta, ¿no? Sí, mira. Hay que ver una varilla lo gruesa que era hace un momento y a base de martillazos en lo que se ha quedado. Bueno, prácticamente ya solo queda cerrarle un poco más dentro del campano, ¿no? Sí, le voy a hacer un adorno porque ya está aquí para que veas. Esto lo aprendí yo con campanos del de junto el día campanero. Mira, está ahora cuadrado, ya está esto, ya valía para ponerle a un campano. Sí. Le valía y sobra. Pero le vas a hacer un adorno. Sí. Bien. 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 Vamos a ver en qué consiste ese adorno. A ver en qué tengo porque es que esa puta cima me baila y voy a meterle otra vez. Espera un poco. Sí, sí, lo que vas a hacer es retornarle, ¿no? Para que quede... Para que tenga como unas dos casas ahí. Sí, sí, sí. Ahora está bien. Voy así. Sí, 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 sí. Ya le veo la vuelta que le has dado. Después le verás luego. Ahora le vamos a... ¿A enfriar? No, 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 no. Tiene que enfriarse por su... ¿Ah, sí? Sí. ¿Y eso por qué, Toño? Porque se templa y se rompe y ya no queda... Lo primero que queda duro él. Ahora le jolgamos por aquí. Espera un poco. Que se vaya enfriando y luego ya le colocas, ¿no? Ya se coloca donde se pueda, ahí. ¿Ahora qué es lo que estás haciendo, Toño? Voy a ir preparando un callo. ¿Preparando? Un callo. Para una vaca ahí del amigo García, que tiene una vaca coja que hay que ponerle un callo, y estamos aquí preparando un callo. Vale. Bueno, pues ya lo vemos ahí con la pieza. ¡Ah! ¡Trojema! Este elemento para darle vuelta a la oreja. ¡Trojema! 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 Bueno, ya está ahora después hay que prepararle... Ahora le dejamos que se destemple, después ya le preparamos como una vaca o algo que sea. Vale, ahí le... Tú quieres que la haga como esa que tiene esa pletina, la vamos a hacer a una... O sea, que vas a hacer ahora de esta pletina que tienes en la mano... Sí. ¿Qué es lo que vas a hacer? Una herradura para... Para un caballo. Para un caballo. Muy bien. Espera un poco, la voy a medir para cortarla a la altura, con 26, bueno para un caballo no muy grande, con 27, 28 le voy a dar más, vale. ¿Eso es para un caballo normal? Normal. Mediano. Mediano. No, no sale ni... Con aquí es grande... No se llaman... Bueno, y ahora pues el mismo proceso, darle calor, ¿no? Darle calor y para hacerle esta, como tú dices, por ejemplo estas no, estas son hechas y no tienen, pero para hacerla como estas, estas son de fábrica. O sea, la vas a hacer, eso que tiene adelante es como una especie de aguante, de freno, que no se le vaya al casco hacia adelante. Y también, siempre hace las yeguas, la hierra es más adornada. Sí, y la vas a hacer como esta, ¿no? Como esta. Vale. Igual sale más pequeña porque tiene menos medida, pero de ese tipo. No importa. Esto es un marco que tenéis aquí en casa para marcar el ganado. Bueno, pues aquí tenemos a Otoño. El marco de mi abuelo. Mientras que eso va cogiendo temperatura. Sí. Esto es un marco de... De mi abuelo. De aquí de la familia de marcar el ganado. Sí, marcar el ganado. Hecho por ti también. Sí, mi tío. Y aquí esta otra, esta también otro marco. ¿Lo ves? MS. También esta de aquí. Ajá. Y esta es una treve, ¿eh? Para lo menos yo va a montar las cabañas. También esta, mira, están los remates y todo. O sea que ahí no había soldadura. No, todo ese de... De remaches. De remates. Y esta era la que se ponía encima del fuego y encima de ella el puchero. O la rante. Sí. Ovejas. Esa es una tijera de... De peladas ovejas, para te esquilarlas o peladas, como un río. Diga. Y esta firma, pues eran dos tapucas, no sé cómo está hecha. Y después se retorcía. Lo que has hecho con la varilla del marco. De una tira se hacía después... O sea, para juntarlas se retorcía así. Aquí tenemos diferentes utensilios realizados por Toño. Aquí, como nos comentaba antes, para poner el pan, cuando se hacía la masa de pan de maíz, encima del fuego. La trevede, donde se ponía el puchero también encima del fuego. Sí, la trevede se ponía. La tijera de... Tuertarle la lana a las ovejas. Dos herraduras de diferente modelo. Aquí tenemos una como la que nos va a hacer ahora. Y los marcos. Vamos. 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 Ok. Vamos. 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 A ver. Ahí la tiene. Una herradura para un burro. Para un burro. Y bueno. Y para ver que sabéis hacer un poco de todo, se la vas a colocar luego, ¿no? Sí, claro. Luego se la colocamos. Vamos a ver. Vamos. No tengo más, ni esta. No tengo más. No tengo más. Esto lo volcamos aquí. Esta es una sierra que se la cerraba ante la madera en su... Que ponía un joder como se llamaba esto hombre. Es un alende. No me loco. No me loco. Pero, pues, ya. Pero no me acuerdo como se llamaba esta hostia. Vamos a coger una imagen de esta sierra tan larga. Mientras que Toño se acuerda de como se llamaba... Y de este tronzador, Toño, tiraban dos personas, ¿no? Sí, claro. Uno arriba y otro abajo. El de arriba ahora que hay y el de abajo. Ahí le falta el mango, podemos haber puesto un palo. Bueno, pues aquí tenemos ya la pieza esta, que el proceso va a ser igual, Toño, que el que hiciste con la del caballo, ¿no? Sí, esta, bueno, mejor porque esa como no hay que hacerle la firma esa, se hace primero. Bueno, y ahora golpear y golpear hasta que vaya con su forma, como ocurrió en el caso anterior con la del caballo. Lo va cogiendo forma, ¿no, Toño? Sí, ahora he sido alentón ya y armada. Ya está hecha. ¡Suscríbete al canal! Y ya está. La primera vez que me hubiera cerradura he tenido 14 o 15 años. Entonces me metí una flequina para hacerlo. La primera vez salió el hierro para un burro y me salió de grande como así. Qué gorda. Pero va por las medidas. Parece que está un hierro y no es un hierro de nada, te sale. Y esto también hay muchas de patas de carretillo. Y esto también hay muchas cerraduras. Ah, de las patas del carretillo. Sí. Bueno, y estos hierros también. Y aprovechabas cualquier cosa que valía. Ahora hay más, veo. Antes de la línea que bajaba desde Torlavega, allí a Torlavega, allí para adentro había una taterrería y también compraban cartón y eso. Traemos las flequinas ahí tirucas así de... Eran de desguace de barcos y eso. Ahí nos hacían las tiras para hacer las agarraduras. Cuidado. Vale que... Bueno, pues ya, Toño, lo que queda ahí es hacer el agujero, ¿no? Sí. Voy a tomar ahora mismo rápido. Esta la voy a hacer cuatro números. Dos a cada lado. A ver que esto... Tomás... Sí. Aquí da calor, ¿eh? Me parece que... Bueno, pues ya solamente faltan... No, no, no. No, no, no. Me ha pasado nada. Dos agujeros. Ya estoy acostumbrado. Este es un trabajo que te gusta, Toño, el de herrero o no? ¿Prefieres el del campo? No, me da dos cosas, ¿eh? A mí la palabra me gusta mucho. Esto hace... Mira, te doy cuenta... Estas agraduras sin casi ni medida ni nada... Mira cómo han salido esos agujeros. Aunque estuvieran... Mira. Perfectos, ¿eh? Y de abulto. Y haciéndolo, ¿sabes, sobre la marcha? Sin medir ni nada. Por eso. Sí. He hecho muchas. Bueno, solamente queda pasar los agujeros, ¿no? Nada más. ¿Y los vas a pasar ahora? No, pues no. La he metido al agua. ¿Qué es lo que vas a hacer ahora, Toño? Poner una pedrera... Pegar esa pedrera. Está sin pegar. Sí. Y la voy a pegar ahora mismo. La pedrera es donde golpea el manjuelo. Este manjuelo. A ver, ya están unos polvos de estos de moraz. Aprovechando que la herradura tiene que enfriar un poco antes de colocársela, la burra, ¿no? Claro, porque es que ahora la herradura no se puede enfriar porque se tembla y entonces se rompe. Ajá. Y ahora... ¿Y este qué pasa, Toño, que es un campano que tenías una vaca en el monte y había perdido las pedreras? No, esos son de unos amigos allá de Brañosera que me los mandaron para que los arreglara. A ver si tengo aquí algo. Ah, sí, sí, tengo aquí algo. Tengo aquí algo para... Son muy buenas estas balas. Me las han traído. ¿Lo veis? ¿Esto lo que haces, meterlo al fuego? Sí. ¿Y que se suelda yo solo ahí? Esto se va deshaciendo y después se pega por aquí y ya está. Ya ves que lo verás ahora. Ahora sí. Ahí está la cuerda que no la coja al fuego. No, no. Largando. Uy. Lo que se ha hecho un poquito más fuerte para que lo vea. Y ya queda soltada, queda pegada. Luego lo vemos, ¿no ves? Sí, sí, sí. Llego un asalito por aquí. Sí, sí, sí. Ahora hay que dejarle que enfríe ahí hasta que... Y ya tiene la pedrera pegada. Pegada. Un rato le haré la otra porque... Es que no se puede meter... Ahora metes al agua... Sí, porque se desemblan, ¿no? O se pega un trisquillo y se puede hasta romper. Muy bien. Para cuando luego se machaca o lo que sea, tiene que estar así. Pues ahora ya, a coger la burra que la tienes por ahí por el prado, ¿no? Ya, a cogerla. Bueno, pues aquí tenemos la burra a la que van a colocar la herradura. Bueno. 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 ¿Esta burra Toño todavía trabajas algo con ella? Sí, me la hago trabajo con ella, sí. ¿Y qué es lo que le ocurre? ¿Que le ha perdido alguna herradura? Sí, ha perdido una herradura y vamos a ponerla ahora. Ya que estaba aquí García, vamos a poner una herradura ahora. Muy bien. Pasa. Sí, porque ya de ahora no le usan. ¿Esta herramienta que tienes en la mano? Sí. El pujavante, ¿no? El pujavante. Y lo que vas a hacer es caldarle un poco el casco, ¿no? Sí. Y esto, coño, joder, mucha. Y esto. Bueno, ya la tienes bien, ¿no, Toño? Sí. Ahora, por la herradura, a ver si ha enfriado. Ahora lo que vemos que está haciendo es terminando de pasar los agujeros. Ya viste el que dice la herradura y no estaba la burra aquí, que yo creo que no le va a venir. Pues ahí se va a ver el artista que eres. Claro. Los cabos, los cantillos. Me acaban todavía. Pasa. Pura ya, pasa. Pasa, la burra para allá. Bueno, un buen túnco y gran pelo ha quedado. Para cuando le crezca el casco. Bueno, tengo que cerrarla un poco. ¿Qué vas a hacer, Toño? Cerrarla. Se tomó, Juan. Lo demás está bien. Vale, tenemos que ya se la vuelven a probar. Y como la ves, Toño, ahora, perfecta, ¿no? Sí, está bien. Bien. Lo más, pues se la vamos a quitar. Lo estás grabando, ¿no? Contra ahí. Sí. Ay, vale. Se anda apinando. ¿Me lo aburra? Sí, sí, este es un caballo. ¿Las herramientas que vas a utilizar ahora, Toño, son especiales o...? Sí, el martillo, el martillo pequeño, para dar siempre el martillo pequeño. Y está ahí. Contra, contra. El clavo lleva una posición para que salga hacia afuera, ¿no? Mira ahora, sí, que va a salir ya. Hemos visto cómo ha salido el clavo por la parte de abajo. Este de los clavos nos manda el oído. Y ahora lo que haces es volver la punta para que no se salga, ¿no? Para remachar, sí. Bueno, bueno la ducha. Aquí está ahí. ¿Cuántos de los clavos nos puse? Ahí sale. ¿Lo ves? ¿Temos otro? Muy bien, perfecto. Pues ya está, ¿no, Toño? Sí. Vale, a ver, déjala que pose, a ver cómo pisa. Eso lo mirabais mucho los herreros, ¿no? Sí. Los cerradores. Vamos, va acá, va. Acá lo voy a hacer. Ahí la tenemos. Ya con la rodura colocada, la rodura que había perdido. Bueno, pues nada, terminó este reportaje. Yo creo que uno de los más bonitos. Hemos visto a una persona, a una persona de campo, una persona, un campesino, un labrador, un ganadero, cómo él con sus manos ha ido realizando cualquier producto que le hacía falta en las labores cotidianas de cada día. Cosas que hoy en día ya han desaparecido. Cosas que hay que buscar mucho para encontrar qué es lo que nos ha ocurrido a nosotros. Venir hasta Asilio, hasta este sitio tan bonito, pero tan escondido, para encontrar a Toño. Nos ha mostrado un montón de cosas. Herraduras, manjuelos, pero sabe hacer muchísimas más. Toño, a ti, como comentábamos antes en la entrada, un día se tira una vaca por una pared y te tira cinco metros de pared y tienes algún problema, tienes que llamar a algún cantero. No menos yo sé hacer en la cantería, también mucho no, pero sí se hace en la cantería, sí. ¿Qué cosa de todas las labores que hay que hacer en el campo, cuál es a la que no echarías mano? ¿Cuál es a la que no...? Yo creo que a todas, ¿eh? No hay ninguna que no sepa hacer. Y eso que comentas que haces tú es lo que más o menos hacían toda la gente del campo toda la vida. Unos mejor, otros peor. Exactamente, unos mejores, otros peor, porque yo aquí, por mí me voy a hacer una argolla de un peal, bueno, una cebilla, una llavilla, bueno, poner mango en rastrillo, una azada, bueno, todo eso. ¿De qué es de lo que más presumes? Yo creo que de ser herrero. Sí, hombre, de ser herrero en la Fadagua siempre me ha dado muy bien, porque he estado muchos años en ella y de martillos y en eso sí. Es que es muy importante, porque además de ser herrero, eres herrador, y además hay que, siguen medidas, que te hemos visto sin medidas de ningún tipo, la burra estaba por el prao, has dicho, voy a ponerle una herradura que me ha tirado la... Y has hecho de una pletina una herradura que le ha venido justa, has tenido que cerrarla apenas... Un poquitín. Nada. No, yo eso lo hago de toda la vida. Y antiguamente, bueno, hemos cerrado mucho, porque yo me acuerdo, aquí en Chile había unas rajatucas de año y medio o de menos tiempo, entonces hay que hilar muy fino. Y hacer una herradura para una potra, para lo que sea, de todos los tipos. Y luego, también te he visto con el tema de los clavos, hay que tener mucho cuidado, ¿qué ocurre si te confundes y un clavo, en vez de poner esa parte que le hace ir hacia afuera, que te confundes y va hacia adentro, ¿qué ocurriría con ese casco del burro? Si tiene la uña muy eso, le clavas, se va para adentro rápidamente. Para herrar, lo principal es, mira bien, pero cuando le tiras, que tú calcules y después el oído. El martillo te lo canta. Cuando entra, entra un poco flojo y después va duro. Si entra flojo y sigue siendo flojo a flojo, sácale que ese clavo va a clavar. El clavo entra a primer tiempo, después tiene que ir a duro a duro, que es cuando sale. Bueno, que creo que en otra de las cosas que también estás fuerte es en la de estazar el chón, o un ternero. Sí, hombre, también se matan chones aquí, ya sabes, de unos vecinos y de otros, también se da bastante bien. ¿Y qué te parece si un día me acerco y tomo unas imágenes de cómo estazas un cerdo? Bueno, oye, eso... ¿No tienes inconveniente? Hombre, estazarle no es igual que... no pasa nada. No es igual estazarle que... que matarle, oye... No, matarle no, vamos. Las imágenes de matarle, esas las vamos a... Estazarle siempre. Pero vamos, yo creo que estazarle es media carrera. Vale, no pasa nada. Ya te lo... Pues ahí queda dicho, ¿eh? Nos tendrás por aquí, por tú... Te voy a hacer, bueno, por el próximo día que vengas, bueno, esta la llevas, te voy a hacer una herradura poco más que esta pistaña, ¿eh? Como esta pistaña. Está en la falagua. ¿Qué pasa que...? De adorno. De adorno. Eso. Bueno, pues aquí junto a nosotros, García, que le hemos traído para sujetar el burro. García, tú conoces a Toño hace muchísimos años... Somos muy amigos. Todos somos muy amigos, Toño. Que las labores que él hace, como hemos comentado, que tú también eres de pueblo, de monte, de campo, y que estas labores hace años las realizaba prácticamente todo el mundo. Uno es peor, otro mejor, ¿no? Pero que nadie tenía que ir a casa de nadie a poner un mango en rastrillo, ¿eh? No, de todas maneras Toño es un artista. Igual le da que le pongas la piedra, que el hierro, que la madera... Es un artista y se nace el artista. Luego se hace con el tiempo y él es un artista. Natido y hecho, claro. Bueno, lo que hemos visto también es que Toño lo que tiene es mucha, mucha paciencia, que es lo que hay que tener para hacer cualquier cosa que te pongas a hacer, mucha paciencia. Hacelas bien, si no, no se hace. Yo puedo hacer una cosa mal, lo he tenido siempre. O parar, lo que sea, yo no me da a importar tardar una hora, media hora más en acerrar un caballo, o sea, pero después, que me joder, viene el rastro de ese caballo. Ahora, si está mal, te dicen, ¿quién ha acerrado ese caballo? No me entiendo. No te preguntas, ¿ha tardado poco o mucho o nada? Eso ocurre en todas las cosas. No es una cosa igual, o haces una cebilla, o haces un palo, o lo que sea. Eso no es... Pues nada, esto es lo que nos cuentan García y Toño. Toño, que es el artista con el que hemos estado hoy dando un repaso a todas estas labores que están perdidas y olvidadas en parte, en casi toda Cantabria. Que le han oído que posiblemente regresemos, que él sabe hacer un montón de cosas más y a lo mejor otro día aparecemos por aquí y realicemos otro... Y ustedes, les digo lo mismo, no nos pierdan y hasta la siguiente. Arriba en la ermita, al amanecer, el día del canto allí se ve. Arriba en la ermita, ya te contaré. Amores que te pido, amores tengo, a ninguna hay querido, vea de salada. A ti te quiero, a ti te quiero, a ti te quiero, a ti te quiero, a ti te quiero. Amores que te vido, vea de salada, amores tengo.